Bueno, nada, soy Manuel López, trabajo en Grupo Belmont, soy organizador de el evento Navaja Negra y os doy la bienvenida a esta edición de Navaja Negra Academy, es una pequeña apuesta que hemos querido hacer en Navaja Negra para acercar todos estos temas a la gente un poco más joven o gente que todavía no conoce todavía el tema y bueno pues aquí estamos con una serie de charlas, ya os digo, introductorias. Vamos a empezar por SQL Injection, que es un tema que no por antiguo deja de estar en boga, siempre creo que está en el top 3 de OWASP o por ahí, si no en el 1, entonces en todas las fugas de información o casi todas las fugas de información, la mayoría de los casos vienen a través de un problema de SQL Injection. SQL Injection es como la mayoría de los problemas de seguridad, sobre todo en web y bueno y también en otro tipo de aplicaciones y es el problema de confiar en las entradas del usuario, es un problema de no sanitizar bien, confiar en lo que te va a decir el usuario y por ahí te vienen los problemas, ¿vale? Normalmente detrás de un problema de SQL Injection hay algo de este tipo, ¿vale? Básicamente lo que tenemos es la típica instrucción SQL, ¿vale? La típica consulta, se le da asterisco from users, web name, igual a input, ¿no? Esto puede ser fácilmente lo que hay detrás de la típica página de perfil, cuando estás en una página con, yo qué sé, el club de Paddle o esto, ¿no? Pues bueno, tienes una consulta de este tipo que te saca todos los datos y la manera que tienes de seleccionar los datos, si son los de un usuario u otro, es a través de un input que te da el propio usuario, ¿vale? Lo normal es que cuando tú entras en tu página, pues consultes por PP, pero bueno, si la gente no ha sido cuidadosa, pues puedes preguntar por admin y sacar los datos del admin. Esto en realidad no es un problema de SQL Injection, este es un problema de no comprobar bien las credenciales, ¿vale? Esta consulta es perfectamente legítima, el único problema es que habría que comprobar que el token o lo que identifica al usuario, pues corresponde con el nombre que está pidiendo y si tú eres PP, pues no deberías poder conseguir información de admin. Esto sí que es una inyección SQL, ¿vale? Aquí ya lo que hemos hecho es que hemos roto la cadena y estamos jugando ya con la lógica de lo que es la consulta. Entonces estamos metiendo un OR, estamos metiendo aquí una tautología que es OR1 igual a 1, ¿vale? Esta consulta sintáticamente es correcta porque hemos roto la comilla, hemos cerrado la comilla, perdón, hemos metido un operador y luego hemos terminado la consulta de manera correcta, completa, pero en vez de devolvernos los datos de un usuario que es lo que se espera que haga esta consulta, nos va a devolver los datos de todos los usuarios, ¿vale? Nos va a devolver los datos del usuario que se llama cadena vacía o los de cualquier usuario en los que se compra que 1 es igual a 1, o sea, todos, ¿vale? Esta inyección SQL es muy clásica, muy clásica y se utiliza sobre todo en los formularios de login. Metes esto, esta cadena o cualquier variante, ¿no? Cerrando las comillas, poniendo un cierre de cadena, metiendo unos comentarios al final para que todo lo que venga detrás se lo coma. Metes esto en el usuario y metes lo mismo en la contraseña y en muchos casos entras y lo tienes todo. Ahora después veremos que se pueden hacer cosas mucho más elaboradas y vamos, se les puede llegar hasta volcar toda la información de la base de datos, ¿no? Si seguís un poco a la gente esta de la 9 de Anon, ¿no? Que de vez en cuando sacan ahí esos volcados con información tal, siempre les pegaré palo a los del sub, no sé muy bien qué tienen con ellos, pues todo lo han sacado con SQL Inyección, ¿vale? Vamos a empezar. A ver, si soy capaz. Vale, esto si habéis entrado es la página, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver, aquí lo que nos piden, Hello World, Chales, ¿vale? Lo que os he dicho antes, tu objetivo es conseguir que se devuelvan todos los usuarios en lugar de solo uno. Entonces, comilla por uno igual a uno, ¿vale? Aquí algo ha fallado. Esto está muy bien que lo veamos. Esto es un problema sobre todo de puesta en producción, ¿vale? Hay que evitar siempre en producción que nuestras consultas, ¿vale? Aunque nosotros en desarrollo nos venga muy bien para ver qué es lo que nos ha fallado, qué es lo que estamos haciendo hoy en tal, el escupir la consulta y encontrar el fallo, cuando llegas a esta producción que escupa esto es un problema muy grave, ¿vale? Entonces, acordaros de eso, de que esto no debería salir. Esto está hecho aquí a posta para que lo veamos. Entonces, vamos a ver la consulta que estamos haciendo. Select Username from Users, where Username, igual a comilla, comilla, or, uno igual a uno, punto, menos, menos. ¿Qué pasa? El problema es que me falta otro menos. ¿Vale? Esto es un error de sintaxis y con este menos ya debería al final romper la cadena. ¿Vale? En eso, como veis, la inyección yo la estoy cortando aquí, ¿vale? Con el punto y coma, menos, menos, espacio, menos. Todo esto que viene aquí detrás, el growth bias, el name, order bias, el name, tal, me lo estoy ya pasando. Y aquí, como veréis, pues hemos hecho la inyección y tenemos señor Hedreper, Radeva, Luface, Wenbach, Jumbach y Peter Diener. ¿Vale? De esta manera hemos conseguido volcar, bueno, los datos de esta tabla. Ha sido sencillo, ¿vale? Porque teníamos esto que nos escupía y sabíamos el nombre de la tabla. Además, estábamos atacando ya directamente en esta inyección, estábamos atacando la tabla que queríamos. ¿Vale? Entonces, bueno, ha sido relativamente sencillo. Ahora voy a hacer otro par de pedecillas, ¿vale? Para que veáis cómo se pueden hacer cosas, pues, mucho más elaboradas. ¿Vale? Cuando uno se encuentra una SQL Inyección, ¿cómo se encuentra una SQL Inyección? Pues poniéndola comillica. ¿Vale? Vas navegando por internet o estás haciendo un pentesting con todo firmado y tal y te encuentras una página que tiene un ID igual a un número, una letra, lo que sea. Bueno, pues metes ahí la comilla y si rompes y ves que algo no va como debería, pues es bastante probable que tengas una inyección SQL por ahí. ¿Vale? En este caso, como os digo, es un laboratorio y entonces sabemos que hay inyección SQL. ¿Vale? Ya lo hemos visto con esto. Pues vamos a ver qué cosas podemos ir averiguando de esta historia. ¿Vale? Lo primero que voy a poner aquí es un Union Select Version. Para saber... Bueno, el Union Select, básicamente aquí lo que estoy haciendo es que rompo, lo paso a conjunto vacío, ¿vale? Esta consulta no me va a devolver nada, pero le estoy haciendo una unión con un Select Version. ¿Vale? Entonces al resultado que debería dar, que es ninguno, le estoy añadiendo un Select Version. Y con esto... Lo inyecto... ¿Vale? Y como veréis ahora en el User Name, lo que me está metiendo es el 5.1.6.5.1.pilog. Esto, bueno, pues si estás acostumbrado y tal, ya sabes que es un MySQL. Sabes que es un MySQL y con eso lo que vas a hacer es que te vas a ir a PentestMonkey o cualquier otra página de Cheatsheets o la que tengas tú descargada y te vas a buscar ya los comandos que son interesantes para esa versión en concreto, ese motor de base de datos. A ver, perdón. ¿Vale? Una vez que sea la versión, pues me interesa saber, por ejemplo, cómo se llama la base de datos. Dentro de... ¿Vale? Entiendo que es un servidor de base de datos que puede tener varias bases de datos, cada una que se corresponde con una aplicación diferente y yo lo que quiero saber es, en la aplicación que estoy trabajando yo, pues cómo se llama su base de datos. Hago en Junior Select Database con la función, inyecto... ¿Vale? Aquí me está diciendo que la base de datos se llama SQL All. Me tomo nota, tal... Bueno, esto luego se hace todo con herramientas que lo automatizan todo, pero bueno, para saber un poco lo que estamos haciendo, pues aquí lo que haría sería tomarme nota de que la base de datos que estoy trabajando se llama SQL All. ¿Por qué es interesante esto? Esto es interesante porque ahora voy a atacar a una serie de tablas del propio motor de MySQL, que son las que definen todas las tablas y me va a venir muy bien para descubrir la que es la estructura de la base de datos. Vale, esto ya es algo un poco más elaborado. Y aquí es lo que se está diciendo. Aquí ya estoy atacando a informationschema.tables. Esta tabla tiene información acerca de todas las tablas de esa instancia de la base de datos. Entonces, en lugar de sacar información de todas las tablas, de todas las bases de datos, voy a sacar solo información de las tablas de la base de datos que me interesa, que en este caso es SQL All, que es la que he sacado antes. Aquí, como veréis, nos sigue escupiendo, nos sigue haciendo el de win, nos sigue escupiendo la consulta y, como veréis, pues es una consulta correctísima. Seré username, where username igual a cadena vacía, y uno select table name from informationschema, tables. Bueno, table schema igual a SQL All y ya se rompe la... Ahí está. Vale, pues nos está diciendo que nuestra... nuestra base de datos tiene dos tablas. La base de datos en la aplicación que estamos auditando tiene dos tablas. Tiene la tabla users, que ya la conocemos, ya la hemos volcado antes, y tiene otra tabla que se llama SSN, que son números de la seguridad social. Bueno, pues ahora que ya sabemos las tablas que tenemos, lo que nos interesa es saber cómo se llaman las columnas que tienen. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Ahora lo que vamos a atacar es a la tabla columns, y lo que le decimos es que es SQL All y que la tabla sea la SSN. La user ya nos interesa, ahora nos interesa los números de la seguridad social de los usuarios, y vamos a ver cómo se llaman las columnas de esa tabla. Ahí me lo está diciendo aquí abajo. Vale, la tabla SSN tiene dos columnas, una que es name y otra que es SSN. Pues ahora ya, si queremos volcar los números de la seguridad social de los usuarios. Bueno, aquí hemos probado que efectivamente hay una columna que se llama name en SSN y uno en select name from SSN. Nos devuelve los mismos usuarios que teníamos antes. Y si ahora en vez de name, pues seleccionamos el otro campo. Bueno, pues tenemos ahí los números de la seguridad social. Así podríamos ir volcando absolutamente toda la información. Volcar la información así a lo mejor es un poco rollo. ¿No? Y dices, ah, tengo ahí los nombres. Bueno, hay maneras, ¿no? Puedes utilizar todas las funciones que te da MySQL en este caso. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar un concat. Concatenamos el nombre, un espacio y el número de la seguridad social. Y aquí lo tenemos pues todo muy convenientemente ordenadito, ¿no? Su nombre, tal, todo muy bonito. Deciros que se me olvidaba deciros antes que todo lo que estamos nosotros inyectando aquí, esto por lo general se inyecta en parámetro get de HTTP, ¿vale? A veces por post también, pero es tan sencillo como poner la comillita y la inyección al final de la URL. No hay que buscar más cáscaras. ¿Vale? Otra cosa, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, este tipo de consulta nos devuelve todas las listas, ¿vale? Esto sería a lo mejor la típica tabla, ¿no? Estamos dándole caña a la página de un listado. No siempre lo vamos a tener así, ¿vale? A veces pues podemos tener solo una fila. One row. Esta maquinita está muy bien porque para probar así cosas y aprender. Entonces si le decimos que solo devuelve a one row, solo vamos a tener el primer tab. Aquí podríamos jugar con los limits, ¿vale? Empiezo a poner limit 0-1, limit 1-1, limit 2-1, y lo vas volcando. Pero hay otro truquito, que es el group concat, ¿vale? Para este tipo de casos. ¿Vale? Que básicamente lo que va a hacer es agruparme todos los resultados. Entonces si yo tengo solo una row, una fila, ¿vale? Pues él aquí me ha escrupido ya. Con una sola consulta me ha volcado toda la tabla. ¿Vale? Aquí tenemos One row, no blacklisting. Vale. Otra cosilla que os puedo contar es que aquí tenemos la consulta, ¿vale? Y estamos viendo que pide un campo. ¿Vale? La consulta original siempre no hace un select asterisco ni select varios campos. Sabemos directamente desde el principio que pide un solo campo. Por eso yo, si os fijáis en el union select, siempre pido siempre solo una respuesta. ¿Vale? Porque si no, me fallaría. ¿Vale? Si yo pido el select group concat coma y un uno, por ejemplo, inyecto ¿Vale? Me está diciendo que el select que estoy utilizando, los dos select que estoy utilizando tienen un número diferente de columnas. ¿De acuerdo? Normalmente cuando vamos a ciegas, cuando no nos están escupiendo la cadena, de primeras no sabemos cuántos campos hay aquí. Entonces un truco que hay muy interesante es utilizar el order by. ¿Vale? Hacemos un order by 1. ¿Vale? Y todo va correcto. ¿Por qué? Porque está ordenando por el primer campo que le hemos pedido. Entonces, cuando no sabemos los campos que tenemos, pues empezamos por 1 y nos vamos pues a 10. ¿Vale con 10? Dices, aquí hay un error. No conozco la columna 10. No existe la columna 10. Aquí hay menos de 10. Pues ya empezamos con el típico algoritmo, ¿no? Te vas al 5. 5, 3, hasta que encuentras la cantidad máxima que no te da error. Entonces ahí ya sabes cuántos campos te está pidiendo en la original. Entonces, lo único que tienes que hacer luego al hacer el Union Select es rellenar con tantos cadenas vacías, unos, ceros, lo que quieras, los que necesites como para rellenarte lo que es toda la consulta. Puedes utilizar, cuando tienes varios campos para utilizar, pues la primera consulta puedes pedir el username en una columna, el database en otra. ¿Vale? Pues, sí. Así que esa es un poco la manera. interesante siempre encontrar la manera de romper la cadena, ¿vale? Porque aquí como veis pues está metiendo groupbytes y orderbytes que os pueden afectar en vuestra inyección. Entonces siempre es interesante buscar una manera de comentar todo lo que viene detrás de tu inyección. En este caso, pues con punto y coma menos menos espacio menos que es más de si huele no sirve. Esto es un poquito lo que os venía a contar. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algo que añadir. ¿Y si no? Os doy las gracias por asistir. Dime. Creo que lo has explicado al principio pero el tercer guión ¿por qué se ponía? ¿Por qué? Porque entiendo que los dos guiones es para terminar el comentario y todo lo demás... No, es que la sintaxis es así, necesitas el tercer guión. eso es porque la primera vez que lo escribí lo escribí de memoria y me equivoqué y luego ya me acordé de lo que es menos menos espacio menos. Es sintaxis en SQL Server, en MS SQL Server creo que es el... el este, ¿no? la almohadilla ¿no? Cada motor tiene una sintaxis diferente para... para... Pero sí, vamos, es una combinación eso de menos menos espacio menos, barra, la almohadilla, vas probando, vas probando hasta que hasta que consigues eso que puedes escribir detrás, detrás de la almohadilla puedes escribir lo que sea patata frita y ves que sigue corriendo la consulta y entonces vas bien. ya lo has roto todo. En principio todo eso se puede evitar con un buen control del código que escribes. Eso es, esa es la parte que no os he contado. No me permite que tú metas un apóstrofe o no me permite que metas un punto y coma o cualquier cosa de esas directamente esa inyección ya se me va al peor. Eso es muy difícil para ti, ¿vale? Porque filtrar por tu parte con todo el tema este que hay de UTF-8 o si tal y cual al final siempre te va a encontrar alguien alguna manera de metértelo. El método recomendado y que tienen ya todos los frameworks de backend es el parametrizado de las consultas. Tú defines la consulta tal cual y defines cada parámetro lo que es. pues esto es una cadena esto es un entero esto va dentro de un web y ya se encarga el motor de no hacerte una doble consulta como te he metido ahí yo con el UNOXL o sea, se encarga de que el parámetro sea un parámetro. Sí, eso es. Si estás haciendo algo como tú dices algo más artesanal y tal y cual efectivamente te toca filtrar por todo lo nacido. Yo lo típico y lo más sencillo es tratar de jugar siempre con ideas numéricos y le calzas un cast a entero delante a lo que te manden y ahí no... Claro, si lo casteas a entero eso es uno de los más... Sí, así o en hexa o alguna historia así pero vamos por ahí van los tiros.